Ya están publicadas y se abre el plazo para inscribirse en los concursos de Navidad de este año. Concurso de engalanamiento de fachadas navideñas y concurso de Belénes. Animamos a todos y a todas los arruquenses a que vivan el espíritu navideño y se apunten a estos concursos para así tener una Navidad más completa.